El equipo que como bien decías vos en la apertura es el equipo sensación en Brasil, tomando como referencia que tiene 32 puntos en el torneo paulista, lleva 5 de ventajas sobre Santos y tomando como referencia la habitual formación titular, decía son 3 las variantes que se van a producir, 2 esperadas, las obligadas por las lesiones de Josué y Luisao, les permiten a Renan y Tardelli actuar como titulares y el otro cambio, el inesperado, el ingreso de Alé que actuará como volante de contención en reemplazo de Ed Carlos. Que es marcador central, este cambio motiva una modificación táctica, por eso hoy aquí Sao Paulo para enfrentar a Quilmes, jugará con 4 defensores, 3 volantes de contención, 1 enganche y 2 hombres de punta. Impecable un piso que se ve en buenas condiciones, la gente que alienta a Quilmes todavía está llegando sobre el arranque del partido a mucho público de Quilmes, algunos brasileños que no son más de 40 o 30 menos, tal vez se pueden contar que están en frente de la cabina de Fox en un rincón. Y el árbitro, el cuarto hombre de la Argentina, el señor Tadeo que está buscando a los protagonistas que se hacen desear. Ya está la terna colombiana, Emiliano, Oscar Ruiz el árbitro, Carlos López el asistente 1, Eduardo Botero el asistente 2. Con la gracias, con la camiseta alternativa se viene el Sao Paulo, allí está Renan, a ver si puede escuchar algo en portugués, el capitán es Rogerio Zeni, aquí se viene el Sao Paulo. 1, 2, 3 Sao Paulo fue la arenga de Rogerio Zeni, arquero capitán y goleador del equipo brasileño que será recibido por Filarmónica de Silbidos. Junior, el ex Parma, aquí está el Sao Paulo, uno de los más poderosos, el uruguayo lugano, el único que habla español, español, español. Y aquí está el equipo, uno de los equipos más ganadores de Brasil. Y este es Quilmes, el Quilmes de Gustavo Alfaro que reaviva el fuego de ganar para clasificarse a la tercera ronda que sería octavo de final. Los brasileños mencionan, y aquí está el Quilmes Atlético Club, aquí está Quilmes. Enorme la parcialidad que lo alienta y lo respalda el equipo de Alfaro. Sao Paulo tiene un tabú en la Argentina. Nunca ha podido ganar un partido de Copa Libertadores en este territorio. Perdió los seis que disputó y no marcó goles en seis encuentros. La final contra Abeles del 94, contra Central el año pasado. Busca un partido Sao Paulo jugando contra equipos argentinos en la Argentina y encontrará derrotas sin goles a favor. Y te veré uno más, Juan Pablo, jugando frente independiente en Chile, también perdió. ¿Es verdad? Allí está Aldo Sorio, la foto al lado de Nelson Vivas. Quilmes, Quilmes, grita la gente en la popular y en la platea. Ya ganó el Medo, dio el golpe en el Parque Central. En el Parque Central y no en el Centenario ganó el Club Nacional de Fútbol de Montevideo. Dos a uno a la medianoche con Pablo Bari y Germán Paoloschi. Estaremos disfrutando de Boca Pachuca en Hidalgo, en la cancha del Pachuca. Para toda la Argentina, menos capital y para todo el continente americano. Estos son, aquí están mi querido Juan Pablo Barsky, los titulares del equipo de Alfaro de Quilmes, por favor. Como decía Emiliano, sin cambio respecto del equipo que jugó frente a Dieztrongues, Pontirol y Larquero. Cuatro en el fondo, Vivas, Alayes de Sábado y Arano. Dos medios de contención y salida, Pérez y Almeida. Tres volantes de ataque, Torres y Caneo por los costados. Sánchez por el centro, detrás de la referencia ofensiva, Aldo Arcángel Osorio. La imagen de Lechuga para los íntimos. Gustavo Alfaro, que a fin de año va a dejar Quilmes, sea cual sea su suerte en este campeonato y también en el campeonato argentino. Hay problema con los anillos, los pobres saben, pero insiste. Oscar Ruiz no quiere al señor de los anillos esta noche. Favao tendrá que sacarse toda la billutería. ¿Usted qué quiere? Fijo fair play. Escoge campo, Rogerio, se queda de ese lado. Sacará Quilmes, desea suerte Marcelo Pontironi. Va a arrancar un partido muy esperado, uno de los más esperados del grupo 3, Quilmes. Allí está Leao, el equipo de este hombre que se mandó una teñida. Forma de esta manera, mi querido Juan Pablo Varsky. Importante, con Rogerio Zenin el arco, hoy cuatro defensores. Y si, Junior, serán laterales puros. Lugani, Favao, los centrales. Tres medios de contención y bloqueo. Ale, Mineiro, Renan. Delante de ellos el armador Danilo. Los atacantes, Grafici, el número nueve, siete goles en el año. Cadrelli, el diecinueve. Diez tantos en el año, todos en el paulistado, donde es el máximo realizador. El único líder del campeonato paulista, el más fuerte de los estaduales. Leao dijo, yo contra argentinos nunca perdí. Error. Año 83, gol de Gareca, uno a cero. Dirigía el Doc Bilardo, Copa América. El arquero era Leao. Que recuerda las finales ganadas. Con Atlético Mineiro sobre central en el noventa y siete. Y con Santos sobre la luz en el noventa y ocho en la Conmebol. Pero se olvida de la de Santos contra Boca en 2003. Era el entrenador del conjunto Sanchista. Picarón. Estos son los suplentes de Quilmes. Emiliano Pinzón, por favor. Dos evangelistas y tres Saavedra, 18 Trujet, 23 Benítez, 5 Galdámez, 14 Rueda, 9 Champeta Velázquez. Estos son los de San Pablo. Tres de Roger, cuatro de Carlos, 16 Fabio Santos, 18 Daniel Rossi, 20 Marco Antonio, 21 Sousa, 23 Jan. La tabla del grupo tres. Arriba la U de Chile con seis puntos. Segundo San Pablo con cuatro. Tercero Quilmes con tres. Último con uno. Los Tigres de la Paz, 10 Trongest. Un arito que tiene que sacarse el número diez, el zurdo Danilo. Juega muy bien Danilo. No, es el 19. Nos referimos a Diego Tardelli, el atacante. La imagen de Oscar Ruiz, el colombiano. Ayúdenme las bandas quien asisten a Ruiz, tanto Javier como Emiliano. Los asistentes de Oscar Ruiz. El primero es Carlos López. El segundo es Eduardo Botero. Impecable. La salida será de Quilmes. Va a arrancar el partido. ¡Vamos! Al lado de la pelota está el colombiano Pérez para tocársela a Vitamina Sánchez. Quilmes lo único que quiere es ganar. Arrancó jugando Quilmes. La frenaba para que la tiran arriba de salida nomás. La hizo nomás para que devuelva Lugano. Había un empujón de Aldo Sorio. Jugada de salida nomás. Lo había dudado. Te había dicho el faro que no le iba a tirar porque eran altos los centrales. Pero finalmente la tiró. Caneo, que juega vitalmente sobre la izquierda. Apareció como extremo derecho para capitalizar la segunda jugada que no llegó porque hubo falta. La imagen de Osorio después del chino Caneo. La pelota que recorre el aire para que la busque Tardelli. Pega en Danilo. Sacaba en el fondo finalmente Agustín Aralles. Ahí lateral para la gente de San Pablo. Ahora Junior, el escogador del Parma. La juega por bajo Junior. Se la tiran para Graffiti. Pegaba el balón en quien marca Graffiti. Que es Nelson Vivas. Duelo de Internacionales. Y hay nuevo saque de costado para el equipo del San Pablo. En la mitad pelea por el balón. El número 17 que va al piso, que es Renan. Lo bajó el futbolista Osorio. Y el balón parado que se hace rápidamente a favor de Fabao. Insiste el equipo del San Pablo. Por la derecha lo van dejando bien abierto a Sisiño. Porque con alguna displicencia la descarga había sido del jugador Ale que se paró en la derecha. Venía Sisiño, recupera tirándola afuera. En gran forma el jugador de Quilmes, Diego Torres. Hay infracción en ataque. Y pertenece a Quilmes. No, es para el San Pablo. Hubo una falta en aquel costado. Creo que fue del número 19, Torres. Tiro libre para el San Pablo. Va al área. Va a levantar Sisiño. Un cafú de esta generación. Viene Lugano al área. Y lo sigue Osorio para tomar el hombre a hombre Lugano. Son tres, seis, cinco son los del San Pablo que van al área. No deja nadie. Quilmes arriba y dos para el rebote en el San Pablo. Fuera del área. Está esperando Mineiro. El balón detenido con Sisiño. Se abroquelan todos Quilmes en el área. Menos el 19 que va afuera. Que es Diego Torres. Sí, atención que Osorio lo marca Fabao. Veremos si tiene oficio de defensor Osorio en la marca. Llegará para entrarle Junior. Se cortinaba y pegaba en vitamina. Corre para buscar el rebote. Y no puede Diego Torres. No hay falta. Dijo Ruiz. Sacaba la pelota. Ale. Saltaba antes Lugano. Que regresa a la para el chino Caneo. Vuelve el oriental Lugano. Se la juega a la derecha. Ha quedado desprotegido en la banda derecha. Quilmes viene arrancando por allí Sisiño. Coloca un centro muy arriba. Respira Quilmes que va a sacar con Pontirol. Y este es Sisiño. Un gran pasador al ataque. Un cafú de esta generación. Aparece Renan, el número 17, como saguero derecho. Haciendo marca personal sobre Vitamina Sánchez. Es un estricto seguimiento individual. Entre Renan, Fabao y Lugano toman a Vitamina Sánchez y a Osorio. Permitiendo la libertad de Sisiño y de Junior abiertos, como siempre, sobre los costados. Son los primeros 2 minutos 48 de la parte inicial. Hubo infracción contra Caneo y tiro libre para Elsa o Pablo. A propósito para Quilmes. A propósito de San Pablo, Javier Tavares. Algo para aportar del típico Leao. Por ahora muy tranquilo. Aunque ahora está parado. Pero da pocas indicaciones el ex arquero. Alfaro tampoco habla mucho. Si al alcanza pelotas no la devuelvas tan rápido, le dijo. Está bien. Tiene mal genio Leao. Hay saque de costado para la gente de Quilmes. En aquel costado ingresará con las manos el futbolista Arano. El número 15, Ale, vigila a Caneo. El 5, Lugano, va con Osorio. Y el 6, Junior, se enfrenta con Torres. Queda libre el 3, Fabao. Sao Pablo trata de poner un hombre en cada uno de los 4 atacantes de Quilmes. Los 3 volantes adelantados y la referencia ofensiva Osorio. No Sisiño que va al ataque, pero el Junior se queda más como un lateral clásico. No, Ale lo marca a Caneo para darle libertad a Sisiño que tenga responsabilidades ofensivas. La domina el zurdo Danilo. Gira Danilo, le quita la pelota. El colombiano Pérez de buena técnica, juega para el medio. El cantante Diego Torres va a pegar la vuelta y se la van a robar. Arremete con todo en la mitad de la cancha Mineiro. Recupera Nelson, viva. De enorme tarea. Juega Nelson, viva para el chino Caneo. Falta de atrás y de amarilla. Lo van a molestar a Ale. Es el primer amorestado del partido, mi querido Javier Tavares, Ale. Efectivamente, el número 15 que está jugando su primer partido de Copa este año. Marcas individuales. Hasta el otro lateral persiguió a Ale a Caneo, que tocó la pelota. Llegó la infracción de tarjeta amarilla contra el chico de General Roca, ex mediocampista de Boca. Pide amarilla a Arfalo. Se la conceden. Se paró Leao a reclamar, haciendo su circo habitual, el entrenador brasileño. Aquel muy buen arquero que tenía Brasil. Pelota larga para el chino. Apenas afuera el remate del chino Caneo. Le entró tan mordido a la pelota, Juan Pablo, que no tenía forma que ingresare al arco la pelota. Una muy buena gestión de Osorio de Torres, juntando dos centrales, Fabao y Lugano. Ale no pudo en esta oportunidad tapar a Caneo, que llegó exigido para rematar de primera. El pegó de pleno, la cruzó bien. Apenas ancho el remate, había supremacía numérica de Sao Paulo en defensa. Ganaron Osorio y Caneo. Juega más protegido el San Pablo. La reacción de Alfaro luego del remate de Caneo, uno se la imagina, pero me gustaría que nos diga Emiliano. Que sigan así, juntos, mediocampistas y delanteros. Una presión permanente, como no se vio en esta Copa del San Pablo ni en otras Copas pasadas. El que presiona hasta allí es Ale, que va a buscar. Es marca personal contra Caneo. Caneo se mueve de izquierda a derecha y va con él el número 15. Este hombre, ¿cuánto hace que no veíamos un mano a mano así, no? Desde Grecia en la Eurocopa. Claro, con 3 o 4 contra Checa y la final 2. Claro. Falta de Fabao, lo derribó a Osorio. Tiro libre, pasando la mitad de la cancha para Quilmes. El balón detenido siempre con Vita está en infracción. Sí. Duro este San Pablo, vino a poner la carita firme. Este es Fabao. Si hay que raspar, raspa. Para que no lo anticipen, para que no lo aventajen, para que no lo primereen, como se dice la jerga futbolera o futbolística. El balón detenido con Vitamina para hacer un doble toque. Al lado está el Chicharano. Se la dejará Nelson viva, la mete Vitamina. Vitamina la hizo muy bien, Vitamina va a colocar el centro, jugó por bajo, la va a meter el colombiano Pérez. Metió de revés, de Sábato. Y el arquero, Rogerio. ¡Gol! Corne. La vi adentro, me emocioné. ¡Qué locura! Se ha salvado el San Pablo, disculpen ustedes. Rogerio hace goles, pero también los evita. Busca pie de Pérez. Corrección y un vuelo notable de Rogerio Zeny. Después el remate de Alayes, choca contra la parte exterior del arco. Qué bien puso el pie el futbolista de Quilmes para complicar a un arquero que tuvo reflejos de gato. Quilmes mucho más claro para manejar la pelota y para atacar. Es Alayes, es de Sábato, el que pone el pie izquierdo para provocar esa notable defensa de Rogerio Zeny. Lo que lo gritaron en el banco de Quilmes. Se levantaron todos. ¿Viste vos? ¿Cuándo estás? Ahí saque lateral para la gente del San Pablo. Sao Paulo se pone de pies y ceño un gran lateral de ataque. Casi un mediocampista de ataque. Creo que Sao Paulo se ha olvidado de jugar y está mucho más preocupado por bloquear a Quilmes y ganarle el partido de la Catimba, como dicen en Brasil, del forcejeo. Tardelli que no puede con de Sábato que revienta de frente a Agustín Alayes. Descarga la pelota a Vitamina. Se la deja para el chino Caneo que juega por bajo para Vitamina. Irrumpe por el medio para marcar a Le. Allí ganó a Le. Anticipa a Le. Traba en el fondo con firmeza de Sábato. Pero el árbitro va a detener. No creo que haya falta de Sábato, pero creo que ha picado falta para San Pablo. Vamos a ver. Quedaron doloridos tanto a Le como de Sábato. Para mí si hubo falta fue de Le. Y no es del central de Quilmes. ¿Cómo va a romper adelante a Le, no? Alayes. Después termina dando vueltas. Alayes. Alayes le explica que él llegó primero a la pelota. Cobró falta para San Pablo. Y me parece que amonestó a Alayes, eh. Pero cobró falta después de ver el choque, porque antes no había dado nada. Esta es la jugada, a ver. No, toca la pelota a Alayes. El impulso es muy fuerte. El que no saca el pie es el mediocampista brasileño. ¿Fa amonestado a Alayes? No, 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 no. Sin amarilla. Por eso se queja a Leao. Decía, claro, a Le lo amonestaron. Al de Quilmes no. Tiro libre para el San Pablo. Ya ganó el Medo el equipo ecuatoriano en Montevideo. En el parque central al Club Nacional de Fútbol. Dos a uno, una sorpresa más de un visitante de los pocos que han ganado en esta Copa Libertadores por ahora. Cinco y tres en el mismo grupo. Junior, River y Olmedo ahora. El balón detenido que va a ser manejado por el futbolista Cicinho, que tiene buena pegada. Es el defensor derecho de ataque. También Fabao le pega firme y recto. Le ha pegado bien Fabao con más violencia. Con Comba, más Cicinho y recto y fuerte con el empeño y cargado va Fabao. Veremos quién será. Fabao. Fabao le va a entrar directo. Pegó el balón en Césabato que se pone de pie. La busca Osorio. El efecto lo mató. Le quedó a Danilo. La buscaba por allí el hábil Danilo. Va pasando el surdo Junior. Va en el centro. No pudo corregir la pelota. Menos mal para Quilmes. El jugador Diego Tardelli saque desde la valla para Quilmes. El centro enroscado de Junior. A la espalda de Alayes aparece Grafiche. Posición incómoda. Era difícil cambiar la trayectoria a ese balón. Estaba habilitado el ex delantero de Goyaz que ha marcado siete goles en el año. Falta clara de Grafiche en la anterior que no vio el árbitro contra Viva. La va recuperando Juniors. La deja el hábil Danilo. Va corriendo por la mitad de la cancha. La va recuperando Caneo que se cierra para escapar la marca personal que tiene encima. Se duerme para recibir a Osorio. Gana en el fondo Lugano Oriental. Jugó de prima. Muy bien. La hizo Cicinio. Y arrancó por esa cuerda rápidamente Diego Tardelli. Hábil jugador. Espera en el hábil Tardelli que se frena. Se llama Renan. Gana en el fondo el colombiano. La hizo para él Vitamina. Y nace el gol de Quilmes. La tiró mal Vitamina. Era la izquierda porque le picaba Caneo. No lo vio. Y la tiene Rogerio que la devuelve para dársela al futbolista Tardelli. La perdió. Recupera Pérez. Falta de atrás de Lugano. No, no fue la pelota. Bien Lugano le ganó a Osorio. Pelota encortada para que vaya Grafiche. Le entra con todo. Y va hasta el curado Grafiche. Gana Talle. Bien Agustín. Ganó Agustín. Le quedó el balón en el fondo. Finalmente para el cárcel al futbolista Almeida. Va Matías. Se la va alestando al churro Arano. Ahora sería un milagro que terminaran 11 contra 11. Alguna roja Ruiz va a sacar. Osorio pone bien el cuerpo. Torres que va. Infracción de Junior. Deja seguir porque la maneja Quilmes. Va el colombiano Pérez. La va a cruzar para Caneo. Le come la espalda al número 15. Le llegó Caneo. Allí está la marca personal que la van a hacer a Caneo. Como dijo Juan Pablo en el arranque. La dejan corta para el churro Arano. Vendrá el envío al área. Fue muy fuerte para que saque con facilidad Favao. La aguanta Grafite que es un gigante. Se frena Grafite. Falta de vivas. Dice que no la ha entendido. La mete el colombiano. Larga para Torres. Estaba offside. Tira indirecto atrás para el San Pablo. Le va a pegar el arquero. Todo pelota lo de Lugano. Contró Osorio. Para mí no hubo falta. La cruzaba Sicinio. Llegaba demorado. Tardelli. Pelota para Marcelo Fonti. Lleguera va a devolver a la mitad de la cancha. El banco de Quilmes. Se ha parado al paro. Está más preocupado que el arranque me parece. Sí. Estén haciendo con los rebotes. Con la segunda jugada del partido. Sí. Quilmes tira mucho pelotazo. No pasa la pelota por hoy también a Sánchez. Larga para Grafite. Lo tiene que cuerpear Vivas. Es muy grandote Grafite. 1,89 metros. En el banco de San Pablo sigue quejando de las soldeadas. Sí, se queja especialmente para el arbitraje de Oscar Ruiz. Se entiende que no es justo con las faltas. Ganeo que le cargaba. La va frenando Diego Torres. Se la va a sacar Junior. Que no tiene este. Lota fue recuperada. Por ejemplo, se que sacó afuera el sur de junio. Con pasaron los 12 minutos de la primera parte. Quilmes. Le cae el pata con un piso. Está bancando cero. Está bancando cero. Vino por el medio. El jugador. Arano pasó. Chiche Arano lo corta. Lugano sin falta. Pega la vuelta. Puga bien el futbolista Renan. Se vino el cineasta. Va Renan. La va a tirar por un costado Sergio. Lo sigue presionando a toda marcha. Diego Torres. Barra sin falta. Bien por Diego. Y ahora se vendrá la vestida de Quilmes. Arano quedó en el medio. Vista a Mines. Tiene que picar Torres. Pasó de largo. Sorio llega al arquero. ¡Fuidio Sorio! ¡Gol! 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 De Quilmes lo mató a Rogerio. Su compañero que no sé a qué cruzó. Y aprovechó Sorio. Le quedó la pelota servida al arcángel del gol y gana Quilmes. En 13 minutos. Quilmes 1. San Pablo 0. Osorio otra vez. Quien vio el partido de San Pablo contra Udo de Chile encontraron una situación similar entre Ed Carlos que ya no está y Rogerio. ¿Se equivoca Lugano o se equivoca Rogerio? Esa jugada es para que Rogerio rompa. Pase de vitamina. Que levanta la cabeza y ve picar en diagonal. Desde el centro hacia la derecha Osorio. Así está Lugano. El arquero recién aparece. Lugano se equivoca. Primero porque no rechazase un costado. Y segundo porque tampoco gira y sale jugando. Si Rogerio no llega para romper, el zaguero tiene que sacarla por un costado. Osorio buscó. Creyó en el error del contrario. Y tiene premio. Esta apertura del marcador para Quilmes. Ni se inmutó al faro. Pero las felicitaciones fueron para Diego Torres. En el banco del San Pablo. Con ese balde de agua fría. Javier Tavares. Hay otro rebote en Osorio que las busca todas. Ahora es un plan atrás San Pablo. Sí. Toda la bronca de Leado expresada contra Diego Luano. Tírala afuera. Claro. Si el arquero no llega. Está de frente. Para reventar la pelota. Es el central el que con un toque la tiene que sacar al costado. No hubo conexión. Mal el arquero en salir tardíamente. Y peor el central en no reventarla. Como decía bien Juan Pablo. Este es Diego Tardelli. Pero hay un antecedente. Cuando Sao Pablo le gana 4 a 2 a la U. La jugada viene por el costado izquierdo. Y es Ed Carlos el que no le avisa a Roger y termina haciendo el gol de Joino. La misma jugada. Me acuerdo. Clarito. Soy de Quilmes. Se grita en el estadio Centenario. El clima es muy festivo. Es el rival más encumbrado a nivel internacional. Decían todos acá. En el barrio de Quilmes. Que llega a pisar el Centenario. Más allá de Boca. De River. San Lorenzo. Independiente. O Racing. El mérito de Diego Torres. Por haber recuperado una pelota. Tras un pique de 40 metros. Quiste sobre Junior. Que le permitió a Quilmes. Manejar el balón. Y construir la maniobra con Vitamina y Osorio. Osorio va a todas. Es el rey de la diagonal. No da una por perdida. Es otro optimista del gol. Y pide el paro. No. Habla con el cuarto árbitro. Con Gilberto Tadeo. Que le dice que no salga el corralito. Y Alfao le dice. Pero estoy dando una orden solamente. El envío de vivas. Arriba Fabao. No lo puede controlar Osorio. La pelota será para Fabao. O pide penal. Pero es involuntario. Y arrebienta Fabao. Deben tirar la pelota atrás de Fabao. Porque es un plan San Pablo. Osorio los complica. Encienden las alarmas. Los tricolores. Cuando el 7 anda merodando el área. Y además. A ver si hay penal. Van los dos mirando. Vista fija en la pelota. No, no, no. No hay intención de jugar la pelota con la mano. El envío de Vitamina. La deja pasar Rogerio. El capitán sacará desde la valla. El equipo del San Pablo. Que pierde 1 a 0. ¡Va a subir a la pelota! 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 Decirle Alfao que no fue penal. Que se quede tranquilo. Va subiendo Almeida. Le anticipaba Grafiche. Con el pecho Agustín Aláez. El ex estudiante de La Plata. La va a meter de zurda. Al campo rival. La tira tan larga que volverá a cruzar Fabao. Que da miedo verlo porque marca. Pero es medio peligroso para rechazar. Y es medio dubitativo. A veces cuando le cae la pelota cerca. Y no resuelve qué hacer. Caneo que la perdía. El toque a tiempo fue de Renan. Con Aléz. Se va hasta el fondo. Vino Cicinho. Tardelli arranca Grafiche. Vino Cicinho que no pase. El que marcaba es de Saba. Torre. Botón de Saba. Y corre. La derecha para el San Pablo. Cicinho es lo más peligroso que tiene el San Pablo atacando por la derecha. Sí. Porque además Junior está ocupado en la vigilancia de Diego Torres. Y no pasa tanto al ataque. El ex Palmeiras. Siena y Parma. Es Cicinho quien construye el juego por la derecha. Tardelli será tomado en el área por Nelson Viva. La pelota que vino arriba. Para que despeje. Caneo que va libre la pelota. La va recibiendo afuera. El número 15 Alé. La deja Alé para que se desprenda. Y remate Mineiro. Upa. El remate fue de Mineiro. Renan perdón. El número 17 apenas afuera. El remate de Renan controlado por Pontiroli. Por lo menos terminó la jugada del mediocampista. Aquí está la maniobra. Tarde Rogerio. Vacilante Lugano. Osorio. Ganó además de prepotente. Se metió entre los dos y tocó de primera. Sabía que la jugada pedía máxima y rápida resolución. Fue lo que hizo. Fíjense. Ojos bien abiertos para ver la pelota. Y no la para. De primera. Gira. Y el balón con suspenso entra. El lateral que hará el internacional Nelson Vivas para tirárselo arriba a Osorio. Despeja a Renan con un vuelo espectacular. Otra vez Renan que mete. Se la lleva apuesta. El colombiano Torres. Pérez digo. Allí la va aboncando Pérez que tiene buena técnica. Se frenó. Andrés Pérez. Juega bien Pérez. Buena pisada de Pérez para el chino Caneo. Marca. Tirándola afuera finalmente a Ale que lo siga hasta allí. Sí. Y ahí saque de banda para Quilmes. Renan con vitamina. Ale con Caneo. Junior con Torres. Y entre Fabao y Lugano se encargan de Osorio. Cinco contra cuatro. Es la ecuación defensiva de Sao Paulo. Busca meterse en la historia Quilmes. La va dejando abajo para darse la vitamina. Nelson Vivas jugó para Nelson. Abre el camino Matías Almeida que tendrá que bajarlo al futbolista mineiro porque se escapaba. Tiro libre para el Sao Paulo. Amonestados en Quilmes. No hay. En San Pablo Javier. Ale. El único. Y Alfaro insiste en que juegue por afuera cuando ataquen. Y por el lado derecho donde dice Juan Pablo por Torres y Osorio allí lo puede matar. Fabao da ventaja. Saca el hombre más retrasado por abajo. Se la van tirando a Danilo. Pierde Danilo. Tierno del mano a mano. El balón que le va quedando para Diego Torres. Va perfilándose el colombiano Pérez. Va buscando la falta. Torres va a cruzarse al fondo. La tirota de largo. Se le tapó el balón. Exceso de velocidad. Cuéntenos cómo se distribuye Quilmes si hay marca personal. Quilmes tiene cuatro en el fondo. Vivas. Alayes. De Sábato y Arano. Sobra uno de los dos centrales. Si la jugada viene por la izquierda. Sobra de Sábato. Y Alayes va con el Grafici. Si la acción viene del otro costado. El que sobra es el ex estudiante. Si de Sábato toma al ex delantero de Goyaz. Dos mediocampistas centrales. Almeida es el que sigue de cerca a Mineiro. Y Pérez vigila a Danilo. Pérez se adelanta cuando Quilmes tiene la pelota. Torres por la derecha. Caneo por la izquierda. Y Vitamina Sánchez son los volantes de ataque. Tratando de servir a Aldo Osorio. La referencia ofensiva hasta ahora el hombre del partido. Claro el hombre. Por eso le preguntamos para que usted se ajorne en cada lugar de América. De la Argentina y en cada lugar del continente americano. Está ganando Quilmes. 1 a 0. Ya perdió Nacional en Montevideo contra Olmedo. De Ecuador 2 a 1. Luego el turno de Boca. La medianoche de la Argentina. Para todo el país. Menos para Capital. Pero para todo el continente americano. En el norte, en el sur. Boca, Pachuca. Pachuca, Boca. En Hidalgo. A 85 kilómetros de la capital mexicana. Está Pachuca. Está Hidalgo. Aquí la baja por la banda derecha. Sisinio. La va recibiendo Mineiro. Buena gambeta de Mineiro. La descarga de Renan. Levantaba Le. Tiene que llegar el hábil Junior. Se esfuerza para tirarla fuera vivas. Que casi le calza en el mentón la pierna. Y lateral para el San Pablo. Que pierde uno a cero en el Estadio Centenario. Con un magnífico clima. Enloquece Leao. Más detalle cuando. Que de fútbol. El remate. Cuidado que se desviaba. En el futbolista Grafiche. Y ahí saque de la valla. Te preguntaba por Leao, Javier. Está parado, gesticulando. ¿Qué más? Desde hace por lo menos 10 minutos. Creo que arretaba a todos sus jugadores. El último grito fue para Tardelli. Para que se cierre. Así podía pasar Sisinio por la derecha. Medio verdugo. Medio grafo. Arretó a todos. En serio. Se enojo. Comía la cara de malo que tiene. Malo, malo, malo. Leao dijo que le temía al efecto Cianorte. Porque Quilmes no es en Brasil un equipo muy conocido. Y recordó la derrota del Corinthians contra este equipo paranaense. En la Copa de Brasil. Bueno, ya Quilmes ha logrado el efecto Cianorte. Era un Sao Paulo nervioso que de entrada estuvo más pendiente del rival que de su propia propuesta de juego. Vino más a amedrentar, a intimidar, a raspar que a jugar, que a manejar la pelota. Danilo, por allí venía Tardelli. Sisinio para enviar un centro. Vino por abajo, levantó la pelota. Mineiro. Salva el córner Pontiroli cuando remataba el futbolista Tardelli que estaba cerca del área mayor. Se cruzó muy bien al Ayes. En él rebotó la pelota. Después de un buen pase de Mineiro, que es el más activo de los medios. Danilo, por ahora, desaparecido en acción. No la toca el 10 paulista. Grafite que busca chocar contra de Sábato, pero no había infracción, sacara lejos. Pontiroli le dice a Pontiroli que la saque lejos con algo de suspenso para que devuelva el chino Caneo. Corre a todos del fondo del San Pablo, el jugador Osorio. Le va a picar y le va a quedar Grafite se la deja Tardelli. Marca en el fondo Vivas encima de Grafite. Le va a cometer falta Nelson Vivas. Gana Nelson Vivas. Por oficio le quedó el balón para Danilo. Y la saca con autoridad Matías Almeida. La mete Almeida, lo va a aplaudir Almeida. Le va quedando la pelota. Torres se frenó. Es muy veloz. Digo Torres. Cuidado que lo está jalando Mineiro. Después rebota en Torres y ahí lateral. Se equivocó Torres. Para mí era lateral el árbitro. Era para San Pablo. San Pablo. San Pablo. San Pablo. San Pablo. Alfaro está adentro. Alfaro está fuera del perro. Es lo que está protestando. Le hago. ¿Verdad Emiliano? Sí. Sí, no, no. Ahora se acomoda un poco más. Pero lo que quiere Alfaro es que se junten más los jugadores. Quiere Alfaro ganar. Sí, están seguros. Pero qué ve. Que Pérez y Almeida están muy separados de Sánchez y Torres. Va encima San Pablo con este balón quieto. Ahora es irá de Quilmes con Nelson Vivas. Hay una buena tarea de anticipo de los centrales de Quilmes sobre Grafici. Vitamina por abajo. Torres de primera para Vitamina. Le meten duro. Falta de Lugano. Ahí lateral para Quilmes. Entró mal el oriental Lugano. Y quedó tenso después del gol. Entre él y Rogério le sirvieron a un oportuno Osorio. Quilmes necesita un punto de pausa. Pases horizontales. Cambios de frente. Defenderse con la pelota. Y no entrar en un clima propuesto por Sao Paulo. Ya tiene el gol. Tiene ese gol terapéutico que le permite manejarse con más soltura. Con más tranquilidad. La pelota que vino para que devuelva a Fabao. Marca Vitamina con falta. Tiro libre entonces para el Sao Paulo. Allí está la imagen del futbolista Renan de cabello largo. El balón detenido con Fabao que tiene un potente remate. La juega por bajo. Fabao se la dejan para Ale. El que hace hombre a hombre con Caneo. La va levantando Ale. Sisiño que domina. Todavía no pasó el ataque. Lo han tomado bien. La descarga fue de Tardelli para dársela a Mineiro. Irrumpe por tres cuartos el San Pablo. La va soltando rápidamente el futbolista Renan. Llega el hábil Junior. Este es el número 17 Renan que se la sirve a Tardelli Carrol. La va recuperando Caneo. Se junta Quilmes con Almeida. La descarga para Caneo de Vitamina. La dejó corta Caneo. Y se vino San Pablo. Pero ganó Arano. Vitamina que se frena. Amaga Vitamina con el hombre encima. Le va a cometer infracción a Ale. A la que se desprenda. Se la tiraron al futbolista. Arano va el zurdo. Chichi Arano que pasa con frecuencia hasta la mitad de la cancha. Pasó Nelson viva. Se abre el colombiano Pérez en la derecha a Nelson. Después tiene que cometer falta a Nelson porque no la tiró con premura. Y tiro libre para el San Pablo. Sí, Quilmes tiene que pasar más rápido la pelota. Tocarla y no tenerla. Recién viva por exceso de conducción. Perdió una buena posibilidad. Además el toque va a desarticular la presión que intenta Sao Paulo. Cuyos jugadores salen de a uno. No hay un bloque defensivo en Sao Paulo. Como cada uno tiene una marca individual. Se preocupa solo por ese futbolista. Y no hay un funcionamiento colectivo del equipo en defensa. Por eso hay que romper con pases de primera y cambios de frente. Y Alfaro se enoja con Pérez. El 10 es tuyo siempre. Danilo es el que hacía referencia a Pinzón. A quien no le gusta que lo marquen desde muy cerca. Allí venía Danilo la saca. Con un potente derechazo a tres cuartos. Nelson viva. Corre Cicinho. De allí arrancará este veloz hombre de ataque que arranca en la banda derecha del San Pablo. Lo va presionando el zurdo Arano. La deja corta para el número 7. Mineiro, un mediocampista del San Pablo. Hasta allí lo corre. Caneo pasó. Mineiro se tiró. Ruiz está cobrando la falta. Para mí se tiró. Tiro libre del San Pablo. En la banda derecha va a cargar su pie derecho. Cicinho para tirarla cerca del área. Y amonestado de Sábato. El primer amonestado en Quilmes, ¿verdad? Sí. Muy bien. A la medianoche de la Argentina, Poca visitará el Pachuca a 80 y pico de kilómetros de la capital mexicana. En la zona de Hidalgo. Amonestado de Sábato. Balón quieto que mete miedo. En el derechazo de Cicinho. Atención con el hombre a hombre que hace Quilmes en su área tal cual lo hace San Pablo en la de enfrente. Osorio con Fabao es el duelo. Sigue Osorio con Fabao que es uno de los más altos del partido con Grafiche. Que también tiene marca. Grafiche es de Alayes. El derechazo de Cicinho. Un centro shot casi rebotó en el jugador Pérez. Y hay tiro de esquina en la banda derecha que pertenece al San Pablo. No en Vitamina. Tiro de esquina para el San Pablo. Va a repetir Cicinho. Vendrá con Comba al punto del penal. Se protege Quilmes con 10 hombres en su propio área. Subía para tirarla al córner. El Chicharano. Nuevo córner. Que será impulsado por Cicinho. Que le mete pimienta. Ese remate con el pie derecho Juan Pablo. Pero todos al primer palo. Cuando el negocio es buscar la llegada de los altos por el segundo palo. Cubre el palo Andrés Pérez. Delante estarano que va libre. Cubre el palo porque está delante de lo detrás el jugador Mineiro. Vendrá el envío de Cicinho. Se están tomando. Diversos futbolistas de un equipo y del otro. Está ganando Quilmes. 1-0. Estamos en vivo por Fox. Discutando de la Copa Libertadores. Que va a pleno. El envío de Cicinho. Que la calza. Bien duro envío. Ponteiroli que no puede. Levantaba. Grafiche. La sacada. Defensivamente. El futbolista Almeida. La cubre Torres. Viene el contraataque con Osorio. Y se va. Pero va a recuperar la pelota Tardelli. La tira larga. Buscando la falta. Osorio. Frenate que te van a comer. Está esperando a Auxilio Osorio. Se va a apoyar con Nelson Vivas. Que vino con todo. Levantó Vivas para Osorio. Que va de frente. Llegará primero para levantar Fabao. La va sirviendo para Mineiro. Va a cometer infracción Torres. Para acomodar el equipo. Tiro libre para el San Pablo. Límite a puro la pelota. Va largo el balón para que le quede al jugador Tardelli. Va Diego Tardelli. Atención con Tardelli. Que la va tirando al medio para Mineiro. Libre. Está Cicinho. Se la van a volcar toda para el número dos. Pasa Cicinho. Pero llegará primero Arano, creo. Gana Arano. Pasó Cicinho. Falta de Arano. Miralos que tiro libre tiene el San Pablo. Tiro libre para el equipo brasileño. Hace la seña Arano de simulación. De que se tiró Cicinho. Toca la pelota. Y Arano llega un segundo tarde. Hay falta. Del ex lateral de Racing. Perugia y Siena. Hice el mismo recorrido italiano que Junior. Fue por Perugia y por Siena Arano. Sí. A la medianoche de la Argentina recordamos en vivo para todo el continente americano y para la Argentina. Menos la capital. Poca visitará al Pachuca. Con Palacio y Guillermo arriba. Con Bahiano de lateral. El balón detenido con Cicinho que mete miedo. Juegan también traverso y esquiable. Llegará el envío de Cicinho. Continúa y que no sale. Que rechaza Salmeida. Estaba en el rebote el jugador Arano. La tiene Marcelo Ponti. No le va a tirar arriba porque está picando el colombiano. Hubo un rebote que le quedaba a Danilo que la tira al medio. Y la recuperó el colombiano. Mete por bajo la pelota. Y va llegando Arano que quedó en la derecha. La va a tirar larga. Se ve cuidado a Loxay Torres. Se frena Arano. El chiche que la toca para Vitamina. Lava Sánchez va a triangular con Torres. No lo quiere encerrar a Mago Vitamina. No lo mató. Pero no Vitamina metió un taco genial para que pase Torres. Centro de gol para que le pifie la pelota. Caneo porque no imaginó que le iba a errar su adversario que marcaba que era Renan. Juan Pablo y lo va sacando en el fondo Mineiro. Genial Vitamina con ese taco. Inventó una jugada donde no había. Grafite que perdía. Pasaba Caneo lateral del San Pablo. Está ganando Quilmes 1 a 0. Tiene todo muy claro conceptualmente Diego Torres. Cuando tiene que relevar, cuando tiene que atacar y cuando tiene que picar. Para ofrecerle este resquicio por el cual Vitamina mete el glorioso taco a la espalda de Renan. Por allí aparece Torres que de primera resuelve con un centro para Caneo que pifia. Hace vientito y Quilmes cuando consigue que el juego pase por Vitamina. Crea peligro frente a una defensa frágil y vacilante que ha perdido confianza tras el gol de Osorio. La dormía Careo le quedó para Andrés Pérez. Después para Arano en 30 minutos y fracciones. Está ganando Quilmes 1 a 0 con el gol de Osorio. Pierde el San Pablo. Quilmes lleva y trema 6 puntos con la U de Chile en el grupo 3. Queda con 4 el San Pablo. No hay falta de Junior ni contra él. El lateral de Quilmes. Perfecto estuvo Ruiz. Una cobra me parece decir Diego Torres pero no hubo falta. Le pide tranquilidad habitualmente al paro a Pérez. Que no se vaya tanto que no despide la marca. No tiene que entrar en el roce Diego Torres. Anticipo de Junior sin falta. Alta después contra él. La falta se le hace a su compañero Vitamino. Claro. Y saca después a Dalle tirándole al costado. Se calienta el partido. Se está revolucionando el juego. Pero es que Quilmes tiene que ponerlo en el freezer. Gana 1 a 0. Sao Paulo es el equipo nervioso. Si Quilmes entra en el juego de los paulistas va a resignar una ventaja importante. Infrax y para eso Vitamina o Caneo para que la tengan. Claro. Son los más especialistas que tiene. Quilmes por ahora juega para correr y no corre para jugar. Necesita manejar la pelota y desmarcarse para darle al que tenga la pelota alternativa de pase. Le hago, le hago, sigue enojado Javier. Un poquito más tranquilo ahora, eh. Sí, sí, sí. Grafiche, no ahorita tanto. Mineiro. Upa, levantó Tardelli. Buen pase para el zurdo Danilo. Pontirol y tapó lo que era el empate. Porque rechazaba erráticamente sin darse cuenta a Lalles. Casi se la mete a Lalles y ha salvado Quilmes. Apareció Danilo como extremo izquierdo. Le va a pegar de primera y a Lalles provoca esta muy buena respuesta de Pontirol y como la de Rogerio frente a aquella corrección de De Sábato. Apenas comenzado el partido. Mineiro es el mejor de Sao Paulo, eh. Gran reacción de Pontirol y el córner izquierdo con Junior. Vino pasado. Lugano que ganaba arriba el oriental. Se ha salvado Quilmes otra vez este Lugano. Bueno, por fin la pelota fue pasada. Impulsada por Junior al punto del penal. Allí Lugano gana su duelo. Pero la jugada más clara fue esta. El desvío de Lalles se metía, eh. Justo metía la mano Pontirol y... Mañana seguirá rodando la Copa Libertadores por Fox. Recordamos el partido más importante 20-30 de la Argentina en el estadio metropolitano de Barranquilla. El local del sur de López, el Junior, jugará contra River. Pero así estarán Fernando Niembro y Mariano Clos. El tiro libre. También con Marcelo Benedetto y Tití Fernández, obviamente. El tiro libre a cargo de Junior. La pelota va a impulsar el surdo Junior al lado opuesto para que llegue Sicinio. Calzó la pelota para el otro mediocampista de ataque que se llama Sicinio. Marca Caneo. Le gana la cuerda. Va a enviar el centro Sicinio. Saque si quiere ganar, eh. Saque si quiere ganar y sacó nomás a Lalles. Del fondo Almeida que se hace patro. La quiero corta para que busque la falta a Osorio. Tocó de primero Osorio para dársela a Colombiano Pérez. Arranca el control de un sonido que está muy rápido. Lo va presionando Tardel. Hasta allí llega el punto. Pelota larga. La larga para que nunca llegue Torres. Si llegue el arquero Rogerio Seini que la va a devolver. No la tiene Quilmes. No puede dar tres o cuatro pases seguidos. Pierde rápido la pelota. Y fracciona el ataque del jugador de la ficha. Recordemos lo suplente de Quilmes. Cómo no. Por favor Emiliano. Evangelisti, Saavedra, Trucet, Benítez, Galdámez, Rueda y Velázquez. El chino Benítez tal vez para un futuro. Para tenerla. Benítez jugó todos los partidos hasta el momento. Incluyendo los de la primera fase ante Colo Colo. Zurdazo que parte desde Sábato. Anticipo de Favao. Almeida. Caneo. Arano. Otra vez el chino Caneo que metió con la derecha del revés. No llega Arano que igual aplaude lateral para San Pablo. Le falta un punto de pausa al juego de Quilmes. El equipo sigue proponiendo vértigo. Mucho juego vertical. Pase largo. Y me parece que ahora el desarrollo del partido pide otra cosa. De Sábato que venía. Almeida que mete con un león. Va Matías Almeida. Le bajaron falta. Se hace patrón corajeando Almeida. Tiro libre para Quilmes en campo del equipo adversario. A mi juego me llamaron parece decir Almeida. Está cómodo en este desarrollo de fricción, combate y bloqueo en la mitad de la cancha. Aparece Poco Vitamina. Nombramos Poco a Torres. Ya no pica tanto Sorio. Y Quilmes la sigue perdiendo muy rápido. Gana en el resultado pero ya no gana en el desarrollo. El partido se juega mucho más como quiere Sao Paulo. No es un dominio. No es gobierno absoluto de los brasileños porque no han creado tantas situaciones. Pero este es el desarrollo del partido que vino a proponer Sao Paulo. Con tanta marca, con tanto combate. Arriba Agustín Aláez en el banco de Quilmes. Al paro. No está conforme con el rendimiento, sobre todo por imprecisiones que tienen los jugadores. Uy, qué pelota perdió de Sábato. Se viene el empate nomás con Grafite. Pega la vuelta. La tiró larga. Menos mal que la tiró negra para el ejercicio de Quilmes. Digo, para que nunca llegue Sicinio. Si giraba y le daba con la derecha, se la metía a Pontirol. Y se ha salvado el equipo de Quilmes. No lo sacaron rápido en el fondo. Y le hago después de esta. Me imagino lo que habrá dicho. No tanto, eh. Está conforme con las escapadas de Sicinio. Le pida a los puntas que roten permanentemente. Y que dejen el lateral derecho abierto para que pueda pasar precisamente Sicinio. Inventa Grafite. Un pase muy bueno, pero largo. La idea fue buena. La ejecución no tanto. Había habido otro anticipo de Sábato sobre el delantero. Me parece que en el capítulo defensivo Quilmes no ha cometido errores. Siempre los centrales le han negado espacios. A Tardelli y sobre todo a Grafichi. Ahí saque de costado para San Pablo Caras y Sicinio. Estamos llegando a los 36 minutos, 10 segundos de la parte inicial. Gana Quilmes con el gol de Osorio. 1 a 0 Juan Pablo va a reventar la pelota de Sábato. Sabés a qué jugador Quilmes necesita y no aparece a Pérez. Pérez no da el primer pase. No asegura la posesión de pelota. No le ha encontrado Vitamina. Vino arrancando Ale. La pisa Ale que igual tiene técnica más allá de marcar. Sicinio atrás. La va a esperar Fabao con el pase que mete Lugano en el oriental. Este es Fabao. No lo presiona tanto ahora Osorio. A tiro larga a dividir. De Sábato que le gana arriba forzándose con la falta de Grafiche. Tiro libre para Quilmes. 20.000 personas. Estamos en esa cifra redondeando con un clima de fiesta. Que disfrutan los simpatizantes de Quilmes. Más allá que está su equipo ganando. Además con el gol que hizo Osorio. 1 a 0 al poderoso San Pablo. Sacaba el arquero Pontiroli arriba para que suba a Osorio. Hacia atrás rechazaba con la nuca Fabao. Esforzante para evitar el corre Junior. Le mete tanta presión. El futbolista Diego Torres que consigue un lateral Quilmes. Bien Torres encima de la marca. Sí, muy bien Torres. Sabe lo que pide cada jugada. En ataque y en defensa. A veces no puede ejecutar de la mejor forma. Pero siempre va a intentar hacer lo que cada jugada demanda. Nelson Vivas con un lateral largo para que la peine. Osorio. Lo come Osorio en el mano a mano Fabao. Lo anticipa muy bien. Picante Osorio. Picante. En su olfato. Sabe por dónde está el dulce. Por dónde está el negocio. Ataca a Fabao y a Lugano. Por allí. Por ese hueco se filtra siempre el autor del gol. Y mañana se cumplen dos años. Una fecha histórica por los acontecimientos posteriores. Hace dos años iban a echar al faro. Y lo bancaron los dirigentes. Después de una derrota en segunda división. Y hoy está acá. Se vino Diego Torres. Así es la historia. Torres que va hasta el fondo. Amagó. Amagó tanto que la va a perder. Era el centro, Dieguito. Después comete infracción contra Fábado. Y hay tiro libre para el San Pablo. No resuelve lo que decís vos, Quilmes. Si tirar el centro, si jugarla corta o larga. Le falta ese último pase, es cierto. ¿Qué cobró el árbitro? Para Quilmes. Ah, para Quilmes. Para mí fue falta de... Se resbala Diego Torres. Para mí fue falta de... Protege la pelota. Para mí fue falta de... Y Fábado lo empuja, claro, con el brazo. A la reacción del leado. No lo deja levantarse. Tiro libre para Quilmes entonces. Va a levantar el gran Vitamina Sánchez. Pablo Vitamina Sánchez. Está sorprendido Fábado que da ventajas. Grandote pero... Grandote. El balón detenido que va a caer. A ver que si levantó la mano. ¿Dónde va? Levantó la mano, no. Va pasada. Llega Alayes. Y las manos de Rogerio. Salvan lo que era el segundo gol de Quilmes. Y el que iba a ser de Alayes. Tiro de esquina para Quilmes. Fue al punto del penal solito. Salió del rebote y llegó al punto del penal. Ya está solo Alayes. El balón providencialmente sacado al córner por Rogerio. Se despegó de la marca rosa. El Lugano, su marcador. Y complica aún más a Rogerio que ha tenido dos defensas magistrales. No sé cómo hizo. Para meter el manotazo y evitar el gol de Alayes que él no puede creer. Viene Arano. Cuidado con Vivas. Que va el rebote del centro pasado. Llega de Sábato. Le queda el rebote a Vivas. Por la derecha. Por la derecha va subiendo para colocar al centro Diego Torres. Arriba de Sábato. Falta. En ataque. Falta de Agustina Lalles. Tiro libre en el punto del penal un poco más adelante para el San Pablo. Estaba solo Osorio por detrás. El centro no fue fuerte de Diego Torres. Con acá el festival de forcejeos. Fabao lo hace girar como un trompo a Osorio. La pelota estaba en juego. Penales que nunca se cobran. ¡Dale Diego! ¡Dale que es zurdo! ¡Dale! Llegando el zurdo Junior. El que grita. ¡Dale que es zurdo! A Diego Torres. Es el entrenador Alfaro. Había infracción de Vivas pero la maneja siempre Diego Tardelli para tirarla cerca de Lele porque está Grafiche esperando. Por abajo la juega Mineiro que le va a levantar para buscar la posición. Y la salida clara de Sisiño que es un valor peligroso. Centro de Sisiño quedó muy arriba a la cortina con gran astucia. Viva. Con experiencia internacional. Le pegó un hombrazo si me permiten el término. Al jugador de San Pablo que lo desacomodó a Danilo absolutamente. Ha habido un trabajo ejemplar de los cuatro defensores de Quilmes. Si contamos con la voluntad inquebrantable del eficaz Osorio estamos dando cuenta de que el principal aspecto a corregir de Quilmes es su centro del campo. No tanto de Almeida pero si de Pérez que no aparece. De Vitamina Sánchez que no es tan influyente ni aparece con tanta frecuencia. De Torres que necesita tener más contacto con la pelota. Es ahí el problema de Quilmes porque defensivamente la última línea se ha comportado muy bien. Y Osorio ha estado picante todo el primer tiempo. El señor Lechuga Alfaro dice algo de Miriano. No, no, ahora está tranquilo. Quiere igualmente el orden sobre todo. Y el picante le hao. Vamos con Danilo porque quiere que aparezca más. No, no la tocó Danilo en todo el partido. Diego. Es un gran bailarín. La tiene por allí Sicinio. Lo hace lento el San Pablo. 41 minutos 52 segundos. La cruza Lugano. Un vedo que se hizo Lugano, ¿verdad? La quedó para Junior. Espera Tardelli. Insiste Mineiro. Digo Renan que la va buscando para Ale. Se la sueltan. Indefectiblemente siempre aparece en la derecha o termina en la derecha para que coloque el centro Sicinio. Falta de Grafici otra vez contra de Sábato que lo tiene bastante bien controlado, Juan Pablo. Los dos centrales, Salalles y de Sábato, se han anticipado permanentemente a Grafici. Le han negado espacios de maniobra. Obligado siempre a recibir de espaldas y con un tipo encima. Condenado al peor de los castigos, Grafici, que de a poco se fue entregando a la marca. Alfaro pedía mano de Junior. No hubo intención de jugarla con la mano. No. No correspondía falta. La cruz a Pontiroli. La busca Osorio. Pica y de arquero a arquero la va a devolver Rogerio. Una excelente pegada tiene el arquero.